Sandra, sonrisa, amor de antigüedad Sandra, querida, te quiero cantar Siempre la misma en calma o tempestad Sandra, no cambias y me haces pensar Que seres como tú crearon la luz Y el suave color de la tarde El agua que brota, la llama que arde Las flores, el viento y los sentimientos Sandra, Sandra, agita tus alas y ven a volar Recuerda que somos solamente almas Deja tu cuerpo detrás del cristal Sandra, Sandra, agita tus alas y ven a volar Pues mientras que esperas la estrella del alma Quisiera que vieras otro amanecer Sandra, Sandra, siempre la misma no cambia Sandra, Sandra Alexandra, sonrisa, amor de antigüedad Sandra, querida, te quiero cantar Siempre la misma en calma o tempestad Sandra, no cambias y me haces pensar Que seres como tú crearon la luz Y el suave color de la tarde Agua que brota, la llama que arde Las flores, el viento y los sentimientos Sandra, Sandra, siempre la misma no cambia Sandra, Sandra, lai, 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 Gracias.